Soy espía y tengo miedo. Tengo miedo de Dios, porque en su nombre he hecho cosas terribles. Pero no, no le echaré la culpa a él de mis miserias, porque no es suya, sino mía y de mi señora. En realidad la culpa es de ella, y sólo de ella, porque siempre se ha comportado como un ser omnipotente ante cuantos hemos estado a su lado. Jamás osamos contradecirla, ni siquiera su esposo, mi buen señor. Voy a morir. Lo siento en las entrañas. Sé que ha llegado mi hora, por más que el físico me asegure que aún viviré largo tiempo, porque el mal que me aqueja no es mortal. Pero él sólo estudia el color del iris de mis ojos y el de mi lengua, y me hace sangrar para sacarme los malos humores del cuerpo, aunque no me alivia el dolor permanente que tengo en la boca del estómago. El mal que me consume lo tengo en el alma, porque no sé quién soy ni qué Dios es el verdadero, y por más que sirvo a los dos, a los dos acabo traicionando. Escribo para aliviar mi mente, sólo por eso, aun a sabiendas de que si estas páginas cayeran en manos de mis enemigos, o incluso en las de mis amigos, habría firmado mi sentencia de muerte. Hace frío, y acaso porque tengo el alma helada, por más que me envuelvo en mi manto, no logro templar mis huesos. Esta mañana, Fray Peire, al traerme un caldo caliente, intentó animarme con el anuncio de la Navidad. Dice que Fray Ferrer me visitará más tarde, pero le he pedido que me disculpe ante el inquisidor. Los ojos de Fray Ferrer me producen vértigo y su voz pausada, terror. En mis pesadillas me envía al infierno, y aún allí siento frío. Pero estoy desvariando. ¿A quién le importa que tenga frío? Los hermanos no desconfían al verme escribir. Es mi oficio. Soy notario de la Inquisición. Mis otros hermanos tampoco sospechan. Saben que mi señora me ha pedido que escriba una crónica de cuánto sucede en este rincón del mundo. Quiere que algún día los hombres conozcan la iniquidad de quienes dicen representar a Dios. Cuando alzo la mirada hacia el cielo, aparece Monsegur entre la niebla y su imagen borrosa. Me llena de zozobra. Imagino el ir y venir de mi señora dando órdenes a unos y a otros. Porque por más que doña María se haya convertido en perfecta, está en su carácter mandar. No quiero pensar en qué complicaciones nos habría metido de ser hombre. De cuando en cuando, se filtra a través de la gruesa tela de mi tienda, la voz rotunda del senescal. Hugues de Zarcy no parece estar de buen humor esta mañana. Pero ¿quién lo está? Hace frío y la nieve cubre el valle y las montañas. Los hombres están cansados. Llevamos aquí desde el pasado mes de mayo. El señor de Mirapuá cuenta con la complicidad de los habitantes del lugar que ante las barbas del senescal son capaces de ir y venir a la fortaleza llevando provisiones y noticias de parientes y amigos. Ayer recibí una misiva de mi señora doña María, instándome a reunirnos esta noche. Quizá mi desasosiego se deba a tener que atender esta última orden. Uno de los campesinos de la zona, que surte de queso de sus cabras al senescal, logró colarse en mi tienda para entregarme la carta de doña María. Sus instrucciones son precisas. Cuando caiga la noche, debo abandonar el campamento y caminar hasta la entrada del valle. Allí, alguien me llevará por los pasos secretos que sé que conducen a Monsegur. Si Hugues de Zarcy supiera de su existencia, me pagaría bien por la información o acaso me mandaría a justiciar por no haberla desvelado hace tiempo. La tarde se me hace eterna. Oigo pasos. ¿Quién será? ¿Estáis bien, Julián? Fray Peire me ha alarmado diciendo que sufrís fiebre. El fraile se levantó de un salto y abrazó al hombre alto y robusto que acababa de entrar en la tienda sin pedir permiso. Era su hermano. Por un instante se encontró mejor, como cuando era niño y se sentía protegido por la figura imponente de Fernando, capaz de derribar de un manotazo a cualquiera que se le acercara. Pero sobre todo, era su mirada serena y llena de confianza lo que desarmaba a sus adversarios y hacía que sus amigos se sintieran seguros.